Hola familia, bienvenidos a Gustav Televisión. Esta es la sección de noticias rápidas. ¡Empezamos! Por todos es conocido que debido a la pandemia del COVID-19, muchas personas están pasando por muy malos momentos. Y en el caso de la actriz Melanie Olivares, no ha dudado en agradecer públicamente la ayuda que está recibiendo de dos de sus amigas. Hace tan solo unos días, Melanie Olivares, la que fue actriz en la serie de Aida, quiso agradecer públicamente a Carmen Machi y Yolanda Ramos la ayuda económica que le prestan y gracias a la cual puede alimentar a sus hijos. En la alfombra de los premios Feroz, fue la actriz Carmen Machi la que, preguntada por el asunto, contestó Bueno, Melanie es mi hermana, somos muy amigas. Y dijo que sobre el tema económico ella no quería hablar. Que si había sido Melanie la que lo había hecho público, que lo veía bien. No olvides suscribirte al canal de Gustav Televisión, de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y nos vemos pronto en la próxima noticia.